Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuál es el talento que tenés? Hola Josi, ¿cómo estás? Bueno, estoy acá, estoy nerviosa de estar acá en el programa. ¿Nos daías siempre? Me llamo Cecilia, me dicen Checho, tengo 37 años, tengo tres chiquitos. No parece, parecen mucho más chica. No, bueno, pero sí, tengo mi edad ya. Mi talento es físico, yo no sé de dónde me ha venido esta información y cómo lo he podido hacer, pero realmente una vez lo descubrí... ¿Qué te pica la oreja? ¿Que te rajas tanto? No, no, me acomoda aquel retorno, que es el poder sostener la nariz de una forma, de una manera, que comprobé que no todos lo pueden sostener. ¿Y cuándo descubriste este talento? Y lo descubrí ahí, cuando uno se explora la nariz. ¿Pero cuándo? ¿De chica? ¿A tus 36? No, a los 30. ¿Y alguna vez te broncaste? ¿Te aspiraste? No, no, nunca me pasó nada raro, no, no. No, 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 porque si uno está mucho tiempo con este talento, después es complicado. ¿Te animás a mostrarle a toda la gente? Este talento, este talento además es la previa al Botox, porque el talento este como que te hace ver cómo se libra nariz con Botox. ¿Te animás a mostrarle tu talento a toda la gente de Jujuy? Sí, me animás. Ahí tenés una cámara, mira, ¿ves que se prende una lucecita roja? Ahí está. Esa es tu cámara. Primer plano, Tuki, y vamos con el talento. ¿Es necesario que salga con ruido? Sí, porque te convoco. Bueno, ahí Checho nos mostró su talento. Ahora Checho tenemos 8 minutos más. ¿Cuánto hice? ¿Cuánto hice de la intro y todo? Un minuto. A veces no es el talento, a veces es como remase el talento. Obvio, obvio porque volvemos a decirte, nosotros no elegimos el que erige es la gente que acaba del teléfono. ¿Qué pasa si puedo cantar con la nariz así? ¿Podés saber si descubrimos algo más del talento? Y a ver, ¿qué canción podrá? El payaso Plim Plim. Ay, no. Con buen automático. No. No se puede, el talento es uno solo. El talento es uno solo. 4-23-88-4-20-44-93, entonces el teléfono para que ya a través de WhatsApp nos puedan mandar un videíto de un minuto como máximo con el talento que tengan y el nombre. El nombre y el apellido para después poder contactarlos. Tengo otro talento, no lo voy a mostrar acá, pero por ejemplo, otro talento es con los dedos de los pies agarrar la cosa. ¿Yo sabés qué? Que me parece totalmente inútil también, yo a los dedos de los pies de un pie nada más los puedo abrir a los cinco así. Muy bien. Viste, porque siempre se te queda pegado el dedo chiquito, viste, de los que van. Bueno, eso es una técnica de yoga. Dos a... ¿En serio?